FANTASTIC SHOW PRESENTA Drake enloqueció a todos con su simple sudadera Te preguntarás, ¿Cómo hizo Drake para que todo el mundo hablase de él simplemente por usar una sudadera? A simple vista, podríamos decir que se logró si la pieza hubiera llevado alguna frase o imagen polémica, pero no fue así La realidad del asunto es que el intérprete, quien tuvo sus inicios en el mundo de showbiz, gracias a The Grace La pasada noche, en el juego de los Raptors, usó una sudadera de Breaker High Drake vio el triunfo de los suyos sobre los 76 en primera fila Luciendo felizmente la prenda que, literalmente, enloqueció las redes sociales y a buena parte de Canadá y los Estados Unidos Por exagerado que pueda parecer, las palabras Breaker High, inclusive, fueron tendencia en Twitter Quizás el hype detrás de ello, es que este show, fue uno de los tantos hits adolescentes en los 90 A pesar de su corta duración En tal sentido, la conmoción explicaría que Drake, probablemente sin intención, trajo de vuelta la vida a un gigante en el olvido Que, evidentemente, marcó la juventud de una generación Y las primeras veces en cámara, de actores como Raya Gosling Nunca sabremos con exactitud, de dónde le daré esa cosa sudadera Pero sí sabemos que Etsy, es posible conseguir una parecida Y también además de diferentes playeras Y esto podría llegar a ser una tendencia Es muy probable que las ventas de esa tienda, se disparen, gracias al cantante Pero, ¿tú qué opinas? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, es todo por esta vez Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!